¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tendríamos que haber dicho el tiempo, porque si es un desastre, tenemos reclamos. Pero bueno, me presento, mi nombre es Agustina, mi nombre artístico es Piki. En algún momento, cuando contemos anécdotas, voy a contar por qué. Pero bueno, mientras tanto dejamos el misterio. Siendo las 22.13 de este viernes 4 de abril, les comento que no estoy sola, tengo una mesa bastante copada y muy picante. Así que a mi derecha, el Latin Lover, el rey de la noche para todos y todas, Paco Soria. Muy buenas noches, muy buenas noches para todos. ¿Cómo andan? ¡Qué picante! ¡Qué picante esto! ¡Me encanta, me encanta! Arrancamos on fire, on fire. ¿Cómo estás, Piki? Bien, nerviosa, la verdad nerviosa. No me preguntes, no me preguntes cómo estoy. Bueno, bueno. ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Con muchísimas ganas de hacer esto. ¿Cómo estaban hoy en el grupito? Dale, 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 dale. Después vamos a seguir subiendo fotos de cómo nos fuimos preparando. La verdad es que estábamos todos muy ansiosos. Paco con un poco de miedo en la puerta. ¡Ey, picante! ¡Me dejaron acá afuera! Todos que llegamos en diferentes horarios. Bueno, nada, lo que sucede es cuando uno se junta con sus amigos, ¿no? Un poquito de todo. Uno que llega tarde, otro que, no sé, no vengo, último momento no voy. Pero bueno, al final las cosas salen bien, ¿o no? Salieron, salió todo bien. Pero bueno. ¿Puedo aprovechar un segundito? Estoy bien nervioso, pero le quiero mandar un feliz cumpleaños a mi viejo. ¡Feliz cumpleaños al señor Soria! Viejo, querido, felicidades, ¿eh? Un saludo muy grande al papá de Paco y a la mamá, que hoy tuvo lamentablemente un episodio, fue víctima de la inseguridad. Pero bueno, gracias a Dios está bien. Se recuperó gran parte de lo que le robaron y ella está bien. Así que le mandamos un beso grande, que seguramente nos está escuchando. Y si no es así... Sí, cómo nos va a estar escuchando. Ah, bueno. Y a la derecha del señor Paco se encuentra la señorita Agustina Rivera. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Usted, señora? Yo muy bien, muy bien. Cuénteme usted cómo le va. Bien, con ganas de empezar, muchas ganas. Muchas. Hoy estuvimos toda la tarde juntas. Estamos con un temita técnico. Nos acoplamos. Ahí está, estoy teniendo. Muchísimas gracias. De 10. Seguí a Agustina, que estuvimos todo el día juntas, porque cursamos juntas en la facultad. Exactamente. Haciendo la cabeza, maquinando. Nos fuimos antes de la clase, vamos a decir. Sí, nos rateamos. Como el doble de riesgo de Tommy Fonsi, que ya se va a presentar. Bien. Bien. Y cuénteme, ¿está ansiosa, con ganas? Muy ansiosa. Bueno, genial. Es mujer de pocas palabras, me parece. Que ella va directamente a los hechos, no habla mucho. No sé, después nos contará Paco qué pasó. Bueno, no me difamen. Porque la mamá está escuchando, solamente por eso. Genial. Y bueno, como lo dije recién, el doble de riesgo de Tomás Fonsi está con nosotros en el estudio. Tenemos la suerte de tenerlo en el equipo. Al señor Nicolás Joya. Buenas noches, Nico. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Realmente tiene la suerte de tenerme. Cortame, 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 porque no. Hoy pidió que le digamos que estaba lindo vestido, porque se pegó ropa. Qué fachita, papá, que me diste ahí. Este me vino con las bermudas. Mis piernas depiladas. Las piernas depiladas. Lo voy a decir, yo tengo un problema. Se depila más que yo y mejor. ¿Cómo haces? Después tenés que pasar los tips. Marica. Marica. Viste, te dije, es mujer de pocas palabras. Depilady. No. ¿Qué depilada? Ahora, señor, nos van a contar un poquito de previa de Minita, ¿no? Porque... La previa a salir es fija. ¿Depilarte? No, mirá cómo se arregló este pibe. Mirá, ella está toda amiguitada. Y nosotros dos con este gorro. Somos los más viejos. Bueno, no sé si alguien quiere presentar a esta señora. No, señorita. Mi hermana del alma, que nos vino a hacer compañía hoy, se derrató su trabajo también. Hoy estamos todos ratés, no importa. La señorita Belén García, buenas noches, con su vergüenza. Hola, buenas noches a todos. Muy bien, muchas gracias por estar acá. La verdad que sabés que es importante que estés acá para mí. Cinco pesos nada más. Y con la cámara al aire. Nuestra fotógrafa oficial, hace poco tuvimos un book de fotos. Nada, las cuales nos jugamos a hacer modelitos un rato. Pero bueno, nada, la señorita Carolina García, hermana de la señorita que está a mi izquierda. Así que puede presentarse ante el público. Buenas noches. Toda suerte al mundo. Muchísimas gracias. Gracias, photo woman. Pues se va a poner a llorar. Es una chica de lagrimal fácil, estamos sensibles, ¿no? Bueno, y hoy no está con nosotros, pero el viernes que viene rogamos que sí, porque si no esto yo creo que se va a ir a piqui. Es la productora estrella. Ella nos incentiva todos los días, matándonos, retándonos, cagándonos a pedo, poniéndole garra y todo. La señorita Vic Clavero, que hoy, bueno, ella tiene un laburo en un saludo de fiestas, está siendo encargada ya. Así que, nada, le deseamos lo mejor para la fiesta y bueno, nosotros haremos nuestra propia fiesta acá, con lo que dé y bueno, nada. Bueno, no sé, Paquito, ¿hay algo en las redes sociales? ¿Sucede algo? Saludos. Estoy en mi Facebook. ¿Cómo es nuestro Facebook? Para que la gente que nos tiene nos pueda buscar. Facebook. Nuestro Facebook es Somos la Previa, ¿eh? Nos pueden buscar en Facebook como Somos la Previa. Creo que es www.facebook.com barra Los Viernes Somos Previa. Más largo imposible. Los Viernes Somos Previa, mirá vos. Bueno, pero si no buscan por grupo, Somos la Previa. Genial. Y si no, en Twitter, en arroba Somos Previa. Somos Previa. Genial. Bueno, y contame, Paquito, ¿cómo te preparás vos en una previa, por ejemplo? Vamos a arrancar con el tema de la noche, que sería típico de previa, ¿no? ¿Qué sucede en una previa de Paco Sori? Y pilcha, pilcha siempre. ¿Pensás que ponerte cuánto tiempo antes? Y no, según donde vaya, según donde vaya. Bien, suponemos un centro de Quilmes, porque estamos en Quilmes Centro y vamos... No, 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 imposible, porque Paco no sale por el centro de Quilmes. Ah, no, claro. Es un chico del alto, es el otro. Bueno, no importa. Contan, ¿dónde vas? A Rosbar, a capital, a Palermo. ¿A dónde? A Palermo, a Rosbar. No conozco el lugar ya, delata mi edad, que no conozco los bares actuales. ¿Es un bar? Es un boliche. Ah, bueno. No, claramente no lo voy a conocer. Un boliche increíble que mis amigos están escuchando. Y mañana seguramente vayamos. Genial. Como todos los avos. Pero siempre vestido, bien vestidito, siempre... ¿El vestido? No, bien vestido, con buena pilcha. Es un lugar donde no te dejan ir en zapatillas blancas, tenés que ir, si podés, en zapatos. ¿Zapatillas blancas? No te dejan ir. ¿Es que tenés zapatos? Si podés en zapatos o zapatillas. ¿Va la madre también? Mi mamá iba a El Silas con mi abuela. Eso es buenísimo. Sí, sí. Mi vieja iba a Cuernavaca con mi abuela. ¿A Cuernavaca? Creo que mi viejo... Mi vieja iba a la gente que iba a Cuernavaca. Sigue estando. Están los chinos. Ahí va a ir a Cuernavaca. ¿Dónde quedaba eso? En 12 de octubre y Sazpeña. ¿Qué es acá, Quilmes? Sí, ahí, las dos cuadras de mi colegio, la provincia. Ay, qué horror. Bueno, bien, bien. Escuchá. Bueno, ¿y qué pasó? Y arranca. ¿Y generalmente se juntan en algún lugar a comer o algo? Siempre hacemos una previa a lo de Gaby, ahí en el departamento que tiene suelo en Parque Patricio. Parque Patricios. Parque Patricios. Hacemos unas ronditas de vodka con jugo de naranja, unos juguetos de cartas. Y después, bueno, cuando ya ninguno puede manejar, se pide un taxi. Ah, eso te iba a preguntar. O sea, ¿son responsables a la hora de salir y conducir? ¿El conductor designado hay? Sí, generalmente soy yo. Pero que estás diciendo que te tomé la vida, Paco. No te creo nada, nos estamos yendo al pasto. No, no, bueno. Cuando me toca manejar, no tomo. Muy bien. ¿No confieses en mí? No, no. No, bueno, no importa, genial. Entonces llegan al boliche y todo. Llegan al boliche y listo, y después ya. Quilombo. Bueno, bien. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Agus, ¿cómo es tu previa, digamos? Que eso de la ropa igualmente, yo quizás pueda entenderte un poco más que Paco, o no. Capaz que Paco es peor. Probablemente Paco. Pero ¿cómo te preparás con cuánto tiempo antes y demás? Yo soy bastante básica. De hecho, cuando me he ido a Bariloche ahora, hace tres años. Ahora hace tres años. Porque soy joven. Bueno. ¿Tiene 21? 21. 21 años, Agustina. Era la última en prepararme, mis amigas todas vestidas. Y la negra ahí planchándose de pelo muy tranquila. Así que nada, no mucha producción. Genial, tranqui. ¿Y se junta a comer con sus amigos? Sí, somos muy bienes, muchos de hacer juegos de mesa. ¿Juegos de mesa con algún fin? Sí, obvio. ¿Cuál? Beber. Beber. Bebías alcohólicas. Sí, pero disfrutamos del juego, no es que solamente para... Juego de la vida es muy aburrido, ¿no? No, jugamos al ficcionario. Juego de la vida. Juego de la vida. Juego de la boca. El juego de la boca va a empezar. Y ahí está. Está bueno. Che, no estoy tan bien. Mil años, mil años tenemos, Vicky. Mil no. Casi. Que entre los dos sumamos 99. Ey, no, pará, ¿cuántos sumamos? ¿50? ¿Qué 50? ¿Vos cuánto tenés? ¿Yo? Depende de quién me pregunte. Te pregunto yo. Hola, Vicky, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tenés? 18. Nada, 28, loco. Y a mucha honra, la verdad que estoy muy feliz. ¿Juntamos más de 50? 53 juntamos. ¿Y con Mafalda juntamos cuántos? Porque tenemos una mínima falda, por si no se ve. ¿Es el Lequeco? De la suerte. ¿Es el Lequeco de Somos en la Previa? ¿Es la Mafaldita de la Suerte? ¿Es el Lequeco de Somos en la Previa? Sí. Ahora le ponemos el fucho. Bueno, nada, los juegos, volvemos al tema. Los juegos, nada, todos tranquilos. Sí, mucho Pichonari. Al cuarto Fernet usted no puede dibujar ni una casita. No, no, yo, o sea, pierdo a propósito. Ah. Mis amigas me cargan porque hay veces que no contesto porque... Para todo, para ingerir bebidas alcohólicas. Sí, a veces. Y está muy bien. Sí, bueno. Está bien. Es la vida. ¿Tu papá sabe de esto? No, sí, sí, sí. Tommy Fonsi manda a todo el mundo al muelo. Él, él, él. ¿Qué pasa con Tommy Fonsi? No, 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 no. Bueno, y Nico Fonsi, ¿cómo se prepara usted para la Previa? Aparte de vestirse, ¿no? Como si fuese al Colón. Se puso el palo. Se puso los brillos, las plumas, le falta todo. Me muero. ¿Qué más? ¿Así? No. ¿Qué? Voy a ponerme los lentes para verlo mejor. ¿Qué tiene puesto? Se queda Nico los lentes. ¿Qué tiene puesto? Muchas gracias. Tengo puesto una camisa. Es una marica. Hoy me vistió la camisa de Ricky. De Ricky. ¿De Ricky cercano? Claro, Ricky. ¡Ah! Ricky como... Es uno más. De Ricky, genial. Ricky, oh. Vamos, Marta. Bermudas. Unas bermudas. Yo lo vi, lo vi porque, bueno, nada. Vino y... Vicky, estoy bien. Me vestí, estoy bien. Tengo que tomar sol. Escuchen esto porque fue genial. Les voy a contar esto porque es muy de previa. Que en realidad lo dicen las mujeres. ¿Viste? No, yo estoy blanca, mirá. Se me está yendo la marca de la malla. Bueno, el señor dijo que tiene que ir a la cama solar porque está muy blanco. A mí me asustan estas cosas. Ah, súper blanco. Disculpame, te depilás las piernas, Paco. ¿De qué me estás hablando? No hacemos una entre los dos. Bueno, Nico, ¿cómo te preparás para una previa voz? Bueno, primero, antes de salirme de baño. Que ninguno de los dos lo he dicho. Tú viste muy bien, tú viste muy bien, tú viste muy bien, tú viste muy bien. Ninguno de los dos había dicho. Bien. Sebania. Me pongo, ¿me he visto lindo? Te vestís. Acá, acá. Acá, ahí como cuando después te dirás, mamá, me estoy viendo y sí, está re lindo. Sos un cuco, ¿no? Olvidate, claro. No tenés abuela, hijo. Bien. Uno que le hace bien también dice, no, boludo, no tenés abuelo, estás abuelo, no combinás siempre. Nunca combinás los colores igual, quiero que lo sepas. El otro día cayó a la facultad con un pantalón verde y vos en ese día estabas más o menos. Bien, claro, bien. Yo tengo un pantalón azul. Bien, bueno. Y te juntás con tus amigos a comer. Nos juntamos, sí, generalmente después de comer. A veces hacemos una comidita, pero un vez en cuando. Después de comer, a escabiar. Si no te ponen el auto, si no te ponen el auto. Eso le iba a preguntar. ¿Usted maneja? ¿Tiene auto? Sí. Sí, no, no es algo simple con el auto, pero. Bien. Trato de salir cine. ¿Y dónde suele salir? Quilmes, Capital. Eso. A la plata. ¿A la plata? A la plata. Hay que tener ganas de ir a la plata. De banco, la bianca. Hay gente de La Plata que nos está escuchando, les vamos a mandar un saludo. La verdad, yo no me animaría a ir a La Plata si me tengo que volver después. ¿Cómo haces? ¿Pero te quedás en la casa de alguno que estudia por allá y esté viviendo allá? Ah, pensé que iba a ser otra cosa. ¿Qué es eso? Aparte, en la casa de alguno que estudie por allá. Estudia 10 millones de personas. Se quedan 10 millones de casas. Chicos, alguien de estudia acá en La Plata me puede quedar a dormir. Agustina, por favor. Cordura. Cordura, por favor. Bueno. Si la mamá de Agustina Rivera está escuchando, le voy a pedir que llame. Sí, le mando un besito de vida. El teléfono es 4224-1415. Pobre. Puede empezar a llamar. ¿Cómo llama tu mamá? Alejandra. 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 Imagínate que es psicóloga y le salieron dos locos de vida. Porque el hermano también, desastre. Le mandamos un beso a Facu. Bueno. Igual que nos llame el que quiera. Sí. Que quiera, que nos llame. 4224-1415. Y que nos cuente cómo es su previa, ¿no? Y nos cuente cómo es la previa. Bueno. No sé cómo estamos de tiempo. Nos mandamos el primer temita. Ya nos vamos a la tanda. Sí, mandamos el primer temita. Que está del otro lado. ¡Bravo! Gastoncito. Este, un divino. Bueno, vamos a... Lo vamos a hacer sufrir. ¿Qué tenemos? ¿Alguien en vivo ya? ¿Ya? ¿Tenemos un llamado? ¿Hola? 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 Esa voz la conozco. Es muy parecida a la mía. Aguardo, yo bajo un poco la radio. Ay, bajame que me acoplo. Siempre soy con decir eso. A ver, bajá el volumen de la radio. Bajá el volumen de la radio. ¿Hola? ¿Hola? ¿No se escucha? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, señor. ¿Usted nos escucha? Sí, yo te escucho perfecto. Ay, me encanta. Qué bueno. ¿Cómo se llama? Miguel de Wilde. Miguel de Wilde. ¿Su apellido? ¿Eh? ¿Su apellido? ¿Hace falta que lo diga? Hace falta que te diga. Encima me cargan. Hola, pa. Hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Estoy muy contenta. Bueno, me alegro, me alegro. Un beso para todos. Y para todas. Bueno, muchas gracias. Bueno, adelante con todo esto, con todo este proyecto. Y, bueno, la comunicación es lo mejor que puede tener el ser humano. Así que, chicos, pónganle en toda la onda. Y, bueno, nada. Bueno, muchas gracias. Como me conocés, seguramente voy a poner a llorar en cualquier momento, así que mejor no voy a decir mucho. Nada. Llorar vas a llorar cuando me aparezca con Serrate en el estudio. Oh, porque hay muchas sorpresas para lo que se viene en este primer ciclo de Somos la Previa, así que nada. De la mano de Miguel y sus secuaces, porque son los secuaces, vamos a tener muchas sorpresas, si Dios quiere, en el estudio. Él fue el primero que me dio una mano cuando yo hice un programa de radio cuando era muy joven. ¿Joven cuando? ¿Te he volvido? Tenía 18 años, sí. ¿Una década? Una década. La década ganada. No gane, no gane. Él fue el que me dio la derecha para hacer el programa. Un día me dijo, no, no puedo. Él conducía. Él conducía un programa de rock nacional que se llamaba Rock de Acá. Y un día me dijo, no puedo ir más, no puedo ir porque no llego, anda vos. Y me mandó sola al aire. Y ahí me saqué el miedito y nada. Como buen padre, después vení a acompañarme y demás. Pero bueno, le agradezco. Esto de ser un poquito cara dura lo saqué de él. Así que nada. Acá Paquito te quiere hacer una pregunta. Dale. Señor Otero, muy buenas noches. Francisco Otero. No, el señor está en el cielo. El señor está en el cielo. Disculpe, disculpe, caballero. Sí. ¿Usted quería hacer una consulta? Ya que estamos acá una última mitad. En tu época de salida, de fiesta, digamos, cuando eras soltero, me imagino. Sí. ¿A dónde ibas a bailar? Recién nombramos Cuernavaca. Un poquito a cada lugar iba. Eras de la época de El Cilán. El Cilán, Cuernavaca, Cero, Ebro, Juan de los Palotes. Yo tengo una pregunta. ¿Se hacía previa o se iba directo al boliche? Sí, señor. ¿Un bermusito en el club? No. ¿En el bálsar andí o en la iguana? Caníbal. Caníbal. ¿Caníbal era un boliche? Caníbal, sí, cómo no. Genial. Barba y bigote. Nos están tirando data gente que... Ah, papi, perdón, pero... Nosotros... Barba y bigote. ¿Barba y bigote? Barba y bigote. Sí. Yo pensé que tenían que ir en barba y en bigote. No tenía nada. Pero, ¿cómo eran las preias más o menos en esa época? Y las preias eran tranqui. O sea, no era como ahora. Tal vez era juntarse en el café para... Café. Para esperar a que venga... Que llegaba tarde para ir todos juntos a bailar. Y nada, ahí tomar... O sea, nosotros más que en previa hacíamos la pos. ¿Viste? Porque después del boliche, después del baile, volvíamos al Bar Sarandí. Un bar que no cerraba nunca. Ajá. Y ahí, bueno... Uno tomaba un café con leche con 24 a media luna porque venía con un hambre terrible. Claro. Ahora cuando llegás y vacías en el baile. Con un cobo de banana. Claro. Y al otro día, ¿quién te levanta, no? No, me levantaba, me levantaba porque mi vieja venía con una lechera con agua fría y me la tiraba encima. No. Y me tenía que levantar, sí o sí. Bueno, sí. No, no. Mi papá tiene cada anécdota, chicos, que cuando vengan se mueren. Hemos estado madrugadas enteras con los amigos de mi hermano en mi casa y mi papá contando las anécdotas de él y sus amigos. Sí, sí. Por eso te digo él y sus secuaces. Lindo son las previas de tu mamá que se sentaba con la toca en la puerta de El Silán. También, también tiene la... La piti tiene lo suyo. Eso ya lo va a contar también. Sí, recién decíamos que iba con la abuela a hacer la cola en El Silán para... Y en esa época la chica iba con la mamá. Yo creo que si van ahora les agarra un infarto a todas. La mamá se quedaban en la mesa y la chica se atreó por otra puerta de atrás. Claro, bastante. Yo creo que si van ahora nos van a envidiar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Escuchá la risa de mi vieja después? Y después preguntan de quién salgo riéndome. No, claro. Si ven ahora nos tienen envidia por la... ¿Por qué? Porque hay mucha joda. Bueno, ¿qué música viene ahora? Y ahora si viene un temita que... Es sorpresa. Es sorpresa, sí. Estoy todo sorpresa acá. Dale, un beso a la fotógrafa. Eh, genial. Un saludo, un saludo. Bueno. Bueno, pa, muchas gracias por el llamado y por el aguante del otro lado. Para mamá de reírte, por Dios. Vamos. Bueno, muchas gracias, eh. Chau, chau. 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 Bueno, no, chicos, la verdad que esto es genial. Si ustedes escuchan las danitas de mi viejo son mortales. ¿Cómo estás? Mortales. Igual siempre. Siempre. Te copa, te copa el estudio. Te lo copa. Siempre los padres, siempre los padres tienen algo que vos nunca hiciste. Yo no sé. Ahora, después de la tanda, contamos la anécdota que tenemos acá con las chicas, con su papá y el mío, cuando eran jóvenes. Qué lindo. Si ustedes están escuchando, lo van a recordar y se van a reír mucho. Qué lindo. ¿Qué verdad que viene? Ah, bueno, me siento Susana Jiménez. ¿Me muero? Dios. Hola. A ver. Aló. Hola. Hola. Hola, sí. Soy Alejandra, mamá de Agustina. ¡Ay, mamá! ¡Qué aplauso grande! Qué linda. Hola, Alejandra. Buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones por el proyecto. Muchas gracias. Usted después nos va a tener que hacer una evolución psicológica de todo esto. Están todos de la cabeza. ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo? Volviendo a casa de llevar a Facu hasta un lugar. O sea que Facu no nos está escuchando. De remisera. Sí, porque está trabajando. La previa de la madre podría decirse que es preparar a los hijos para la previa. Llevar y traer, claramente. Bueno, acá, no sé, tu hija te quiere preguntar algo. ¿Cómo vamos, Agustina, con tu mamá? Muy bien, me llevo bárbaro. Sí, una buena relación. Bueno, un placer escucharlos. Que se haya concretado el proyecto. Disfrútenlo, diviértanse. El mayor de los éxitos. Muchas gracias. Ale, antes de que nos vayamos a la tanda, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo era tu previa? Tus salidas. Lo escuchaba tu padre. Sí, 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 como bastante. Las salidas eran por el electricir, costum, y las premios en general eran en SAC, un barcito que había en Quilmes. Sí. Y en dónde esperábamos a todo el grupete para ir todos juntos. ¿A qué hora terminaba la noche, más o menos? Y seis de la mañana terminaría en Oriente. Ah, estamos bien. Estamos viendo media luna. En Oriente. En Oriente. Sí, sí, bueno. Ahí calcularán más o menos. No, igual me preocupa porque tanto mi papá como Alejandra dijeron que iban a Circus y yo también fui a Circus a bailar. Uy, estamos bien. La primera vez que yo fui a bailar fue a Circus también, así que no me siento tan lejana de los padres. Bueno, nada, muchísimas gracias, Ale, por llamar, por hacernos el aguante. Se animó, ¿eh? Mirá que para que llame. No, por favor, les mando un enorme y, bueno, están saliendo muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Qué va a decir? Si es como una extra madre. ¿Cómo? Que se están disfrutando, que es la idea. Es lo importante, es lo importante. Sanamente y con mucha risa. Bueno, un beso enorme a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Gracias, Ale, chau, chau. Y ahora viene un temita, un temita. Dale, un temita y nos vamos a la tanda. Preséntalo. Esto es Provócame, mi amigo Chayanne. Dale, y nos vamos con eso. Ya volvemos. Bueno, volvemos. ¿Qué temón? Temón. Temón, se presta mucho para bailar, para hacer pogo, para la joda, para todo lo tuti de joda. Bariloche era, ¿eh? Bueno. Tenemos un llamadito. Me encantan los teléfonos, sí, me cortaron como... Bueno. Hola. 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 ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Hola. ¿Cómo se llama? Silvina me llamó. Silvina. ¿Desde dónde nos estás llamando? Te estoy llamando desde Córdoba. Desde Córdoba. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡La cuna del partito y del pernet! ¡Aplausos! Y cerró. Porque, bueno, la desgracia golpeó su puerta. Claro. Bueno, pero igual, porque habíamos dejado de ir nosotras y la cazona disco dance. Estaba muy deprimida la cazona. Claro. ¿Cómo andás, Fopi? ¿Qué estás haciendo? Viernes a las 11 menos 10 de la noche. Y las estoy escuchando a ustedes. Estoy viendo si vamos a salir a algún lado. Ay, se escuchó re bien, encima. Sí, recupiendo. Sí, me lo hicieron. Las fanáticas, las fanáticas. Bueno, contanos un poquito, Fop, cómo son las previas allá en Córdoba. ¿Qué hacen? ¿A dónde van? Acá se va mucho al baile. Al baile. Pero el baile es algo de bien, no es el baile rimbo. Es el baile de cuarteto. El baile de cuarteto. Sí, acá tocan las bandas de cuarteto en vivo. Claro. Y nada, toda la noche. El Fernet cordobés, ¿es 80-22? ¿Qué? El Fernet, 20 de coca y 2 de hielo. ¿Qué dijo? No escucho. Sí, el Fernet de allá de Córdoba es 80-22. Él se piensa que es como Chiche Hellu, le llama 60-22. No, no, 80-22, 80 de cómo? De Fernet, 20 de coca y 2 de hielo. Sí, es así. Ah, bueno, y te agarrás un pedo. ¿Qué onda con los cordobés, loco? Deben estar de un... Este... Escuchame. No, bueno, para... Se escucha muy bien a vos, pero al resto no. Ay, qué suerte, porque es lo importante. Porque sos la estrella. Es lo importante. Soy la Andy Kuznetsov del Lactequilmes. Escuchame la cosa. Y bueno, y vos vas al baile y está todo bien. ¿Y hasta qué hora da, digamos? ¿A qué hora termina la noche cordobesa? Cinco y media. Ya te empiezan a sacar. ¿Cinco y media? Sí. Ah, está bien. Tempranito. Bueno, temprano porque el baile empieza como a las dos y media, tres. O sea que en realidad no tenés mucho. Claro, baila dos horas. Claro. Bien, bueno, y hoy, bueno, me dijiste que nos estás viendo si salís o no salís. No, hoy no, no salgo. Pero, bueno, nada, me voy a quedar escuchándolos a ustedes, tomando un Fernet, pero yo no lo tomo 80-20. Es más recatada. ¿Y cómo lo tomás? Un poquito. ¿Y cómo lo tomás? No, no, no. Yo estoy tomando coca igual ahora. Igual el Fernet siempre me lo preparás vos, así que no sé cómo lo tomo. No, 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 no. Desde que vos te fuiste a Córdoba yo no tomé más Fernet. Ay, mi partida fue una mejora para tu vida. Bueno, desde que Fopi está allá, yo soy una persona mejor. Mi nombre es Agustina. Hola, Agustina. Hola, Agustina. Somos un grupo de autoayuda en realidad, les mentí, no era el colegio. Bueno, Fopi, nada, te extraño, la verdad que es un placer que hayas llamado. Me pone muy contenta que nos estés escuchando a la distancia. No te pongas a llorar, boludo, porque yo lloro como... Basta, boludo. Basta, no podemos decir eso, nos van a multar. Es verdad, es verdad. Bueno, nada, muchísimas gracias por llamarnos. Y nada, te esperamos dentro de poco. Dentro de poco, sí. Dale. Dale. Éxito, chicas. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias por el llamado. Un saludo a los chicos de Lima. Ah, muy bien, gracias. Un saludo para todas las infinitas. Chau, Fopo. Chau. Acá por mensajito de texto me mando un saludo a Mika de Lanús. Le mando un abrazo grande. Dice que el programa está muy bueno. Bueno, genial. Besi. ¿Cómo vamos con los saluditos? Besi para Mika. Pará, piden que Tomy Fonsi mande un saludo. Yeah. Así que nada. Tomy Fonsi. Las chicas están a full. Vamos a leer un par de mensajes porque tenemos saludos. La gente nos quiere. Aunque no parezca. Sí. En un momento, bueno, pusimos vamos que arrancamos y Tincho Inda, un gran amigo de la vida, puso. Se escucha muy bien, chicos. Paquito te banco con las piernas depiladas. Gracias, Tincho. Qué lindo. Muchos éxitos. ¿Cuándo te vas a depilar vos, Tincho? Dale. No nos mandes al frente, pobrecito. Y siempre me pide la depilada. Bueno, saludos desde Belgrano también, que mi prima Ibi nos estaba escuchando y se tuvo que ir a dormir porque se sentía mal. ¿Sí? Belgrano Caballito también nos está escuchando, Jime. Belgrano R. Belgrano R. Belgrano R. Nos están escuchando en tablada también. Otro llamado, chicos. No puedo creer. Posta, me siento Susana. ¿Posta? Nada. Agradezco las flores que nos mandó Gerardo Romano. Estoy muy feliz. Hola. Hola. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Pará, pará. Siempre quise decir esto. Hola. 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 ¿Quién habla? Y acá habla Solo Nilda. Solo Nilda. Una gran seguidora del Twitter. Gracias. Hola. Qué genial. De ahí Solo Nilda siempre al pie del cañón. Tuitea todo el tiempo. Está real pedo, me parece. Y dice que, bueno, a veces cuando uno tiene tiempo bien en el trabajo, piensa en la previa, piensa, somos previa también. Piensa. Bueno, Solo Nilda, ¿qué estás haciendo en este momento? Y ahora, en este momento, me estoy tomando una birra. Genial. Qué previa, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿En qué parte de la República? Y estamos en el oeste del conhumano bonaerense, Ciudad Evita. Ay, pará, Ciudad Evita. Es para. Muy bueno esto. Nilda, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué hay de verdad de ese topic que dicen que en el oeste está la jite? Sí, es la verdad. ¿Es verdad que en el oeste está la jite? La pura verdad. O sea... No, no, te dudo porque nunca fui al oeste. Nunca fui, nunca pisé. Lo más lejos que fui fue... Pará, ¿dónde era? Mar de Plata. No, no. Fui una vez a Villa Madero a jugar con el club y dije... Ay, disculpame. Eso es otro capítulo, Paco juega al fútbol. Bien, y bueno, ahora te estás tomando una birra. ¿Con quién estás? Y acá estoy conjuntada de primos y acá escuchando Somos la Previa. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo suelen ser tus previas, Nilda? ¿Siempre con la familia? No, no, no. No, no, casualmente, o sea, digamos, es juntada de primos con la parte joven, ¿no? De la familia. Pero no, las previas suelen, desde primos, depende de los integrantes. Sí. ¿Por qué depende? Contanos. Sí, porque una cosa es una previa mixta y otra cosa es una previa femenina y otra cosa está en una previa de hombres. Bien. Entonces vamos por partes, como dijo Jack el estripador, porque me mareé. Previa de Minita. Previa de Minita. ¿Vos sos partidaria de la previa de Minita? Y es más cómoda la previa de Minita porque si no, no tengo que hacer todo antes. ¿Qué se hace en una previa de Minita? En una previa de Minita voy sin maquillarme y sin plancharme el pelo, por lo general. Entonces hago todo eso mientras hacemos previa. Perfecto. Y mucho tiempo antes, digamos, ¿pensás qué ponerte y todas esas cosas bien de mina? No, 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 no. Soy una persona bastante expeditiva. Bien. Perfecto. Cualquier cosa que no moleste demasiado. Algo cómodo. Plataformas, taco, chatita. Taco, pollera, remera. Taco, pollera, remera. Qué buena comunicación. Dios. Me encantó. Me encantó. ¿Cuándo salimos? Nos gustaría que nos mandes una foto con todos tus primos en este momento. Puede ser y la linkeamos en Twitter. Ahora, ahora, twitteamos. A ver, vemos qué se pusieron todos, ¿no? No, no, pero acá no estamos de previa. No importa, no importa. Y tú, ¿primo dijiste? Primo. ¿Hedades? ¿Hedades de tus primos? No, igual que hasta solamente me estoy dando cuenta que somos todas mujeres. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, pará que vamos con Tommy Ponzi. Vamos. Lo vimos. El oeste. El oeste tiene a Jitte ahí. Vamos, el oeste. Querida, Jitte, ahí tenés. Bueno, pará. Y vos dijiste otra cosa, es caer en una previa de hombres. ¿Qué suponés que sucede en una previa de hombres y por qué es como...? No, no, supongo. No, supongo que he caído varias veces. Ha caído, bien. Ha caído. Cuéntenos entonces qué es lo que vio en una previa de hombres. Sí, y dependiendo del grupo de hombres, bueno, estar jugando a la play. Sí. Unos idiotas. O, muchos. Boludos. O, mirando, si son músicos, mirando videos en YouTube. Mirando. Yo casualmente tengo un grupo de amigos músicos, ¿no? Que tocan folclore, un montón de cosas. La verdad que son unos genios. Sí, me parece que... Creo que hemos compartido alguna previa con ellos. Sobre todo, le voy a mandar un saludo, aprovecho, a Ricardo de Congreso. Que él seguramente está escuchando y él, bueno, nada, es uno de los que escucha, ve videos en YouTube. Y escucha, toca la guitarra en una previa, esas cosas. Todos miramos videos en YouTube. Sí, pero viste, videos musicales. Ah. Bueno. Ponele, no sé, qué sé yo. Robert Plant y Simi Pace tocando otra vez juntos. Esas cosas, ¿no? Bueno. Bueno, y otra cosa me dijiste, nada, de la previa de Minita, de hombres y mixta. La mixta. A ver, miento mi Fonzi aquí el cañón. Y la mixta es como directamente salir a bailar. Porque en la previa de Minita uno cae ya lista, ¿no? No cae, no cae, no cae, no cae semi arreglada, ya vas arreglada. Sí. Y ya es como que ya, es como que ya fueras a bailar. Ajá. Las previa de Minita, ¿con qué tipo de chicos son? Chicos con los que hay onda, con los que no. Claro, sí, siempre, siempre hay uno que, siempre hay uno, o sea, vamos a hacer previo a la casa de, o al amigo, o el de la casa, o alguno, hay algo. ¿Tenés un amigo en particular que siempre ponga la casa para las jodas? Sí, 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 sí. Sí, porque viste que siempre hay uno, que pobre, ¿no? Sí, pobre. No está el chabón, pero dejame la llave porque hacemos la fiesta en tu casa. Claro. Nada, la fotógrafa da fe, porque generalmente es en la casa de ella. ¿La mamá te dice, no, se murió X? Ah, bueno, pero pongas a la previa igual. Claro, humor negro con Tommy Fonsi, al aire de 88.5. Tal cual. Bien, bueno, Nilda, te agradecemos muchísimo por llamarla, la verdad que, aparte, te agradecemos por estar ahí siempre en Twitter al pie del cañón. Nada, nos diste una mano importante, linkeando, que es el verbo preferido de Paco. Exactamente. Linkeando, tuiteando, retuiteando y totiteando. Para poder salir al aire y nada, te agradezco mucho. A ver, ¿cuándo, Nilda, nos invitas a una previa en el oeste? Pero, por favor, estás más que invitado. ¿Viste la carita de Tommy Fonsi, lo que es? Ah, lo viste, por eso no decís nada. Qué risa pícara la de Nilda, ¿eh? ¿Quién es Tommy Fonsi? No sé quién es. Tommy Fonsi es el doble de riesgo de Tomás Fonsi, es el doble de Quilmes, ¿no? Imagínate a Tommy Fonsi con 22 años, pero con la apariencia de un hombre de 35. Una cosa así. Y no tiene la hermana que tiene Tomás Fonsi, para los chicos que están escuchando. Ojalá. Pero es más bueno que Tomás Fonsi. Claro, es más un término así... Es como un hermano. Bueno, nada, te agradezco mucho el llamado. Esperamos que sigas disfrutando de tu previa con tus primas. Mándales un beso a todas. Y nada, te estamos esperando cuando quieras. Ella invitaba a todo el mundo al estudio, estaba llena de gente. Hacemos la previa. Claro. Cuando quieran, cuando quieran. Cuando quieran, y cuando quieran se vienen a previar. Nos vamos al oeste. Por favor, nos vamos al oeste. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias. No, por favor. Buen fin de... Muchas gracias, chicos. Revientan la noche. Gracias. Vos también, cuidado, ¿eh? Chao. Chao. Una fenómena. Bueno, la verdad que sí. Le estuvo dando una manija terrible al Twitter. Estuvo post ayudándonos un montón con la difusión de la radio. La verdad que se recopó, ¿eh? No pensé que se iba a copar. Bueno, a ver, saluditos en Twitter. Masu Agus, mi gran amiga El Alma, escuchándolos a full. Les mando un beso a las arlequinas que se juntaron para escuchar el programa. Chechu Buscovich, otra amiga. Trending topic para Somos la Previa. Nada, esto es amor. Esto es amor. Sí, tete para Somos Previa, loco. Bueno, nada. Néstor Mechi también. Mate listo, partido de NBA listo, todo preparado para escuchar Somos Previa por Radio Mía 88.5. Grande, Néstor. Un gran compañero de videojuegos. Bueno. Guillermo Mucha Merd. Y manden saludos a todo corrientes. Le mandamos un beso grande para toda la familia del correntino. Y bueno, nada. Muchos saluditos. Acá, Fede, como uno me dice, yo de previa era pibe de la esquina. Claro. Ahora cambió, la cosa ahora se junta en una casa. Nosotros arrancábamos de tempranito en la esquina, dependiendo de la mayoría. Y después, bueno, se arrancaba por algún lado. ¿De dónde es, Federico? De acá de Quimio. Un gran compañero de... Está bien. ¿Cuál es fútbol también? Sí. Abus, anota. Uno más para la lista. Uno más para la lista del hachazo. Otro para bajar, ¿no? Otro para la lista del hachazo. Bueno, sigo leyendo un par de tweets que la verdad que me re gustaron y me re alentaron durante la semana. Nahuel Berlim, me imagino tus nervios. Bueno, sí, nada. Se imaginó bien. Estaba muy nerviosa. Le mandamos un beso grande a Nahui. Y bueno, nada. Un beso grande para todos los que nos estén escuchando. Les repetimos el teléfono por si quieren llamar. El 4224-1415. Nada, necesitamos más llamados porque posta me re levantaron el ánimo. ¿Estás contenta? Sí. Se me ponen un poco los nervios. ¿En serio? Un poco. Sí, porque viste llamar a los más. Solo un poco. Se viene un temita lindo ahora, ¿eh? Sí. Lo pidió nuestra fotógrafa oficial. Bueno, se la dedicamos a ella que está pasando por un momento muy particular. Ay, Dios. Está enamorada. Ay, muy bien. ¿Estás enamorada? Bueno, que lo cuente después de la pausa. ¿Cómo de mí? ¿Cómo de mí? ¿Estás enamorada de mí? Ah, no no pasa nada. Estamos todos cantando. Todos felices. Todos contentos. ¡Tema! ¡Un temor! Vamos a aplausos. ¡Tema! No, chicos, a ver si podemos coordinar los aplausos. Ey, temazo la guitarra. Este tema me encanta. Estoy muy emocionada con la cortina. ¿Quién no cantó Vilma Palma en el Parque Cervecero? O ya. Fuck. ¿Eh? ¿El Parque Cervecero? ¿Nunca fuiste al Parque Cervecero? Sí, sí, sí. Un día. No, a ver. Estuve el día de quilombo. Seguí al escenario y canté. Ah, ¿qué? ¿En serio? Te juro que tenés. Pero pará, pero pará. El día del quilombo que vino a Gendarmería. No. Ese día me parece. Ese día hay un tubardo. ¿Hay un llamado al aire de nuevo? No, me estás jodiendo. Que sea Gerardo Romano. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. No me diga que es el cumpleañero. ¿Es el cumpleañero? ¿Cómo estás, Paco? ¡Ay, qué lindo! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla Claudito! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Cobre! Muy buenas noches, señor Soria. ¡Feliz cumpleaños! Muy amable. Muchas gracias. No me habían festejado nunca la radio. Ah, ¿no? Siempre hay una primera vez. Muy novedoso. Muchas gracias. Lo único que vas a hacer cuando llamás a la radio es quejarte con el gordo de Blasi y los partidos de Quilme. Lo único que vas a hacer. Sí, sí. No, no, no. No para festejar nada. No, bueno, estamos todos iguales en la mesa, creo, porque yo soy de Racing, en Quilme, nada, hay de todo, de todo un poco. ¿Cómo la está pasando el día de su cumpleaños? Bien, bien, en familia, bien, bien. Muy tranquilo. Ahí, sí, sí, ahí le presté a uno de mis, a una de las dos partes de mi corazón, está ahí. ¡Ay, me muere de amor! La verdad, la verdad que... ¡Ay, son de pierna, papi! ¡Basta, Bobo! La verdad es que, sí, bueno, una gran persona. Lo iremos descubriendo con el tiempo, pero al parecer es una excelente persona. ¿Cómo estás, viejo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Se puede decir los pirulos que cumple? Sí, cómo no, 53. 53 años, la mitad de la vida. No, no creo. No, no, no. No, ya está pasado de largo de la mitad. Bueno, Claudio, ¿cómo eran sus salidas cuando era joven? Si aún sigue saliendo, bueno, pude contarlo también, ¿no? No, no. Bueno, pero ahora puede ser privado en familia. ¿Dónde salías, viejo, vos cuando eras más chico? ¿Hola? Hola, va. ¿Tú, tú, 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 tú. ¿Se le cortó? No, ¿se le cortó? ¿No? ¿Viejo? Sí, sí, sí. Se llama de vuelta, viejo, se cortó. Bueno, pobre, que si está escuchando, que nos llame de vuelta. Una gran parte de mi corazón, la verdad que no sé por qué no sacaste ese lado de tu papá. ¿Qué cosa? Un poco de amor. No, 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 soy tierno cuando quiero, ¿qué querés que haga? O sea, nunca. Sí, soy re tierno. Solo cuando te depilas las piernas. Soy re tierno, sí. Soy re tiernis. Soy re tiernis. Escuchame, yo te dije que te quiero. ¿Y qué tenés que ver eso? ¡Eso es tierno! Es imposible no quererme. Decíle te quiero, como si la querés de verdad. A ver, poneme música de novela. ¿Tenemos ahí un Luis Miguel, algo, algo tierno? No sé tú. No, pero no cantes vos, dejá que lo ponga el chico. Pero, no sé, poneme, yo soy un pibe tierno. Hay chicas que disfrutaron de mi ternura. Ay, por Dios. Paco, en 24 años, ¿tuviste novia alguna vez? Sí. Así, formal. Tres. ¿Tres? ¿Fuá? ¿Tres? Tres. Tres. Qué dichosas. Ay, escuchá, esto es para mi mamá, que la quiero mucho. Ay, soy un tierno, ¿eh? A mí me tenías que decir que me querías, no a mi mamá. Bueno, no sé. Ya caes mal. Ponele, ¿cómo sería? Sería, Piqué, con vos el locutor. Para acá puedo poner un ambiente. En la playa se ponen los dos de vacaciones juntos, Mar del Plata. Las olas golpean, rompen con las rocas. Sería... 12 de la noche. Piqué, escuchá, escuchá. Piqué, tengo que decirte algo. Ay, ¿qué, Paco? ¿Me tuiteaste algo? ¿Me inquiaste? Ahí sería... Uy, qué corquita. Ay, sí, tipo, re sí, a mí me recaen estas cosas. No sé qué más decir, pero me recae seguro. Ay, es que yo... Yo te quiero mucho. Ay, Paco, pero... Lo nuestro no puede ser... ¿Por qué? No tengo Twitter. Bien cerrado, bien cerrado. Bien cerrado. Yo creo que puede iniciar una gran novela acá, no te preocupes. Para mí es un radioteatro de gobería. ¡Sapa! Radio novela. ¡Sapa! Otro llamado al aire, soy feliz. Levantalo, mandalo, mandalo. Hola. Hola, hijo. ¿Qué pasó? ¿Y qué cosa? ¿De dónde estás llamando ahora? ¿Cómo? ¿De dónde estás llamando ahora? ¿Celú? Te da el teléfono de Lidia. Iván, yo qué sé. ¿Cómo te vas a quedar sin batería? Es normal en esta época. ¿Sin batería? Sí, ¿quieres que te cuente yo las veces que te llamo y me decís? No, estabas sin batería. Muy bien. A ver, Claudio, quiero que me conteste a ver unas preguntitas acerca de Paco. Él dice que sale y vuelve relativamente normal, tranquilo, en una situación lógica de un chico de 24 años. ¿Usted alguna vez lo vio llegar en estado calamitoso? No, ¿sabes que se ve que da unas vueltas antes? ¡Vamos, Paco! Se toma un vaso de leche y va corriendo. Le baja el alcohol en sangre. Hubo un día que sí. No sé si te acordás. Una fiesta de fin de año de huracanes que me tuviste que abrir la puerta. Estarías, Juan. Que me mandaste directamente a la ducha y no prendí la ducha. Te quedaste dormido dentro de la ducha. Sí. Y vino el chabón y me prendí el agua fría. Despertate, boludo. Pero, bueno, nada, fue esa vez nada más. Siempre volví, ¿no, no, viejo? Ah, no, sí, sí. ¿Viste? Sí, en ese sentido es bastante cuidadoso como, bueno. ¿Y con mano? ¿Y el chico? No, el chico más grande. ¿Cómo? 28 años tiene. No tiene barba, no sé cómo. No, porque yo vi una foto y pensé que era más chico. Parecía de 15. No quiero decirte nada, pero estarías arruinado. Pero estaríamos en condiciones de afirmar esta zona. Se ve que mi viejo lo bañó en Formol. Ah. Pero, pero a Manu sí, a Manu lo habías encontrado. ¿Vos está pensé que era más chico? No, a Manu no. Ah, lo encontraba yo entonces, ¿eh? Ah, lo prendí a fuego al hermano. No, vas a quemar a tu hermano. Hablaba que te está riendo. No sé si será Manu, pero cuando dije que no, hizo... ¿Cómo lo quiero mi hermanito, eh? ¿Está bien, viejo? ¿Cómo están terminando ahí el día? Bien, bien, muy bien. Acá cenando algo y, bueno, llamando a la radio para felicitarlos y augurarles larga vida acá con estos que comienzan. Muchísimas, pero muchísimas gracias. La verdad que es importante el apoyo de la familia, ¿eh? Para nosotros. Sí, sí, es lindo escucharlo, nuevas opiniones. Bueno, es un tema que nosotros, ya te dije, teníamos poco que ver con esto de la previa. Somos gente mucho más grande y no había previa en nuestra época. Claro. Y mi papá nos contaba que se juntaban en un café para esperar a los que llegaban tarde, así podían arrancar. ¿Ustedes hacían eso también en algún club? Era con muy poca previa porque a las 11 tenías que estar adentro de un bolito y a las 3 de la mañana te iba. Yo tengo 53, no sé la verdad de mi papá. Sí, 55. Más o menos. Ah, bueno, también estábamos ahí. Claro, bien. Pero a las 3 de la mañana concluía todo, 3 y media. Después, por ahí ibas a tomar, después cuando ya grandes, por ahí quedaban algunos bolitos abiertos, pero a las 3 de la mañana se quedaba todo. Ya aparte, yo tengo sueño a las 3 de la mañana ya. Hoy nosotros tenemos esa costumbre de salir muy tarde y para mí la verdad que es un garrón porque yo tengo sueño a las 3 de la mañana. Me gustaría que el boliche sea a las 11, así a las 3 ya estás durmiendo, pero es quieto como una lechuga. Y el otro día aprovechás la mañana. Estaría bueno. Porque hay segundas intenciones. Eso no se modificó. No, ¿no? Este, no, no se modificó para que se haga la noche larga y nada más. No, no. Claro. Hay consumos que hicieron que la noche se haga larga y que bueno. Lo bueno es que uno sale y es de día. Es como un miedo raro. Uno pierde la noción del tiempo dentro de los boliches o de los bares. Es raro, es raro. Pero bueno, bueno. Son épocas. Hay que pasarlo y tratar de pasarlo bien, tranquilo. Che, viejo, ¿vos eras de la época de que para sacar a bailar a mamá, ponerle había que consultar a la abuela? Ajá. ¿Viste que había? Sí, sí, había, había. No, no. ¿De la época de la vecina? Había algunas madres que acompañaban a las mujeres a bailar en esa época, pero no que tenías que pedirle permiso a la mamá. Había algún lugarcito, allá cuando yo tenía 16 años, por ahí, trabás alguna mamá con alguna chica de 15 y dices, ¿ahí qué? ¿A qué barcito boliche iba? Sí, acá que irme, Spap Music, Sumun, todo. Se ve que Sumun pegaba, ¿viste? Todos tenían Sumun, 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 Sumun. Es como un dunque en buró de hoy, puede ser. Ponele. Sí, sí, eran boliches más tranquilos, más chicos y había mucha menos gente también. Claro. Bueno, para levantar una mina, ¿te abiciabas? No. Suena mal. O sea, pegabas el cabezazo para levantar a la vieja de Tiki y era, Tiki, vamos. ¿Te imaginás? No, no, mirá. Y aparte bailábamos las mujeres con los varones, o sea, las sacábamos a bailar a ella y bailaban. Nosotros no entendimos nunca cómo era eso de bailar en barra y que las mujeres no bailaran con los chicos, que no se vincularan. Bueno, pero... Esa es de la época de ustedes. ¿Los lentos? Los lentos. Lentos, qué bueno, que vuelvan los lentos. ¿Te acordás? ¿Qué? ¡Oh! Dijo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Bailaba muchos lentos? Esa. De tal palo, tal atillo. ¡Hijo de Dios, mamá! ¡Hijo de Dios! ¡Paco Peludo! No, Peludo no. No, Peludo no. No tengo. No. Mirá vos, qué grande bailaban lentos. Qué buena onda. Bueno, viejo, la verdad que me sorprendiste. No me sé que ibas a llamar, ¿eh? Muchas gracias. Y dos veces, ¿eh? Se le cortó y le puso onda y volvió a llamar. Grande. Muchas gracias, Claudio. Bueno, chicos, termino lo lindo y sigan que andan bien. Vos también, ¿eh? Que termines bien el día de tu cumple. Bueno, muchas gracias. Una vez grande, viejo, gracias. Qué buena onda, ¿eh? Grande. Qué bueno. Sí, la verdad que... ¿Te acuerdas un día que vuelvan los lentos? Habían hecho una movida. ¿No era? Sí. Una movida de gente que iba a bailar lentos, ¿no? Pero cuando... Yo no sé. O sea, a ver, ponle, si bailamos un lento, no sé. Es como que me... Pará, pará. Yo en séptimo grado bailé por primera vez un lento. Me acuerdo cuál era y todo. Era de Donato y Estefano, estoy enamorado. Estoy enamorado. Bueno, eso. Lo bailé con el hermano de un compañero y lo bailábamos así. Tipo, a un metro y medio de distancia. O sea, a una altura mía, ponle. ¿Se agarraban de los hombros? De los hombros. Él no me agarraba de la cintura, me agarraba de los hombros. No, pero yo tengo otra teoría, ¿eh? Tipo momia. Tipo momia. Chicos, no, ustedes no bailaron eso, posta. No, no, un día lo vamos a recrear. ¿Hay otro llamado? ¿Hay otro llamado en línea? ¿Gasti? ¿En serio? Qué genio. Hola. 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 Me dio miedo. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo? ¿Cómo es su nombre? ¿Mi nombre? Sí. Oscar. Oscar. Oscar, ¿de dónde estás llamando? De Kilme, ¿de dónde voy a hablar? ¿Qué haces, Oscarcito? ¿Cómo estás? ¿Qué te importa? ¿Qué haces, Toki? ¿Todo bien? Sí, ¿qué querés que digas? ¿Qué quiero que digas? ¿Dónde ibas? Hacés un tipo de la noche, amigo de mi viejo de la adolescencia. Imagínate lo que no sé. ¿A dónde iba yo? ¿Dónde ibas? No hay lugar que me lleves sin recorrer. ¡Oba! El señor de la noche. No, no. No conozco ese tema, pero no importa. Una anécdota. Una anécdota. La anécdota. Bueno. Una anécdota con mi viejo que vienen acá. Ya sabes cuál podés contar. No, no la puedo contar porque vamos con ganas los dos. La del fitito, la del fitito. ¿Eh? La del fitito. ¿Que me atropelló? Sí. Contala, contala, contala que los chicos no la saben. Pero contala. No, bueno. En Mitre y no me acuerdo la calle. Pará. No, está justo en la salida de Mitre del Banco Galicia. Bueno, Mitre. Sí, no. No sé, si sos de quién. No, yo ya me mudé. Bueno, Mitre y Pichincha, ponele ahí. Sí. Iba cruzando Mitre y me atropelló y se fue a la mierda. Me iba a la fuga. Pará. A todo esto después te encontraste con él y ¿qué pasó? Le dije, Miguel, vos atropellaste a un tipo ayer. Sí, era yo, boludo. ¡Fenomenal! No, no. Que lo escuché en mi vida. Estos habrán sido como Mosca y Smith, ¿viste? El brazo de la ley, los dos juntos. Tío, bueno, contanos así algo, lugares a los que, bueno, que dijiste que recorriste mucho, ¿no? El lugar que más te gustaba ir, ¿cuál era? ¿A qué? A levantar. Ah, claro, bueno, a levantar mujeres antes de conocer a tu actual esposa, la única que tuviste. ¿A dónde me gustaba ir? Sí. ¿Y a dónde vean mujeres? ¿Dónde vean mujeres? Donde hay mujeres, todavía me gustaría ir. Bueno, me parece que estamos en condiciones de... ¿De qué? De nada, escúchame. Comportate. Somos animales. Hay que saberlo eso. ¿Ibas a mi club, por casualidad? Sí. ¿Eras el palo de Cuernavaca, mi club? No, Cuernavaca nada. ¿Cuernavaca para viejos? Eso es graso. No, 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 no. A mí me gustaba el traje, el príncipe de Gales, aquel entonces. ¿Y el pelo? ¿El pelo batik? El pelo largo, sí, no, éramos todos... ¿Pantalones Oxford? También. Pero era de todo, había de todo en aquella época. Era la época que, qué sé yo, va, a mí me gustaba el traje, me gustaba cantar, cantaba en el Teatro Roma Avellaneda y era independiente, que la estamos pasando mal, pero no importa, vamos a salir. Ya van a volver. Y un día dije, pero qué voy a ir al Teatro Colón, yo, porque me ubicaron al Teatro Colón y me dicen, no, me voy a la cancha, voy a entrar al Rojo. Bueno, bueno. Pero me gustaba ir a mi club, a Elsiland, y después íbamos al Hotel Crillón en Capital Federal a levantar las chicas, las chicas más fáciles, ¿viste? ¡Eso! ¿A dónde quedó? No está más, me parece. ¿No está más? Voy a hotel a bailar con Chuyuda Silva. ¡Oh! ¡Chuyuda Silva! No, no, no. Pará, pará, ¿Chuyuda Silva era un amigo tuyo? Sí, amigo, una negra que tenía un lomo. ¡Qué lindo que se llame Chuyú! ¡Chuyito González, boludo! No, 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 Chuyú, Chuyú. ¡Chuyú! ¡Hola, Chuyú! ¡Hola, Chuyú! ¡Qué fenómeno! ¡No voy a hotel! ¡Por Dios! ¿Qué es lo que hay que escuchar? ¿Se puede decir? Hoy íbamos a Logodegone, ahí a... a la esquina de Ortiz y Mitre, donde estaba... Ah, esa dirección sí te la acordás, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el boliche este? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué dijo? La iguá. ¡Uh, mirá cómo le acabó a pedo! La iguá. Le puse los puntos. La iguana, nene, ahí me conociste. Ahí el gordo, un abogado de Kilmer, el gordo y el vento, tocaba el piano. Ajá. Sí, tocaba de oído muy bien, ¿viste? Sí. Y el gordo decía, en la iguana es un lugar donde pedís un cortado y te traen un negro con la jeta cortada. ¡Ay, no! ¡Qué horror! No, pero no sé lo que era eso. No. Pero volcále a tu papá, si lo conoces también. Bueno, no sé, mi papá ya llamó y fue... dijo lo que quiso. Si no lo dijo, por algo será. ¿Y qué dijo lo que quiso? Que iban también, que tenían sus lugarcitos donde iban siempre. Claro. Y nada, donde se juntaban con vos seguramente. No, no, no. No éramos muchos, ¿eh? No, éramos amigos, pero no nos juntábamos mucho, ¿eh? Solamente para atropellarse. Él tenía su barra, yo la mía, éramos de Sarandí, pero de distintos lugares. Ah. Acá, acá, Oscar, me dicen que a vos te dan dos birras y arranca todo para el carajo. No, no. A mí dame vino tinto, querido. No, él dale caridad. Ay, va. No, no, un buen vino tinto, un Malbec, lo que venga, que sea vino bien rasposo. Bueno, muchas gracias. Sí, todo bien, estamos acá muy contentos. ¿Se escucha bien? No sé, yo no te estoy escuchando. Y yo estoy hablando por teléfono, yo no te escucho. Ah, yo suelo discutir mucho con Oscar los domingos al mediodía. Tú sí, hasta con el celular. Y me encanta, me encanta. Viste la cibernética, hoy que yo no la comparto. Vos sos rústico, vos sos un tipo... De la vieja escuela. ¿Eh? De la vieja escuela. No, vale, tecnología, eso. A mí no me toca eso. Es un genio, es un genio. Me encanta la voz, cómo habla. Es el papá de la fotógrafa y de la hermana de la fotógrafa. Exactamente. La que hace los cosos con los eventos, ¿no? La que hace los cosos con los eventos. ¿Te hizo chivo? ¿Te pasó chivo? ¿Me muero? Sí, hay que pasarlo. Sí, después lo vamos a pasar, obviamente. O sea, a pesar que te está yendo al agua, te pasa el chivo. Pero lógico. ¿Cómo es la glabología? Claro, hace decoración con globos. Antes los globos los pinchábamos nosotros. Es tremendo. Bueno, tío, te agradezco mucho por llamar, la verdad que sos un genio. Vale. Te adoro. Listo. Gracias. Cuando quieran algo... Va, no, no, no. Un vino. No te digo nada. Un vino, un vino. Traete un vinito. No, yo, si querés, tengo cosas escritas. Ah, claro. Vos sabés que a mí se me movió el coágulo un día. Decile a la gente, ¿viste? Ahora, ahora... Y empecé a escribir. Cuando quieran algo, referido a... Que hizo algo tan importante, ponerle como fue el 2 de abril. Sí. Que yo le escribí a todos nuestros héroes de Malvinas. Sí. Creo que algo lindo para que se los recuerde, ¿no? En cualquier momento compartimos... Yo ni cosa no las he hecho públicas jamás. Pero un día voy a escribir algo... No. Un libro para que se acuerden de mí. Y te vamos a estar haciendo la vuelta seguramente. Para que digan, ¿eh? Este viejo hincha pelota, ¿viste? Mirá todo lo que hizo, qué bueno. No, pero ya vamos a leer. La verdad que escribe. Escribe poemas muy lindos y sí. No le mientas a la gente, si no, no te va a escuchar más. No, son de... Algunos son de independientes. No me gusta el motivo al cual le escribí, pero tus palabras siguen. Perdón, yo soy hincha independiente. Y un amigo mío, hincha de Racing, un día me dijo, ¿le podés escribir algo a Racing? Y le escribí a Racing también. Bueno, por eso sos un tipo... Como le escribía a Gimnasia, porque me lo pedí un amigo de Gimnasia. Como le escribí a Ferro, porque me lo escribí un amigo de Ferro. A Boca. Le escribí a San Lorenzo, a Huracán. A Boca preguntan acá. No. ¿Vos sabés que escribí algo de Boca y no sé dónde quedó? No lo encuentro, pero había escrito algo muy lindo también para Boca, ¿sí? Bueno. No sé dónde quedó. Búscalo. Lo tengo que buscar. Dale. Bueno. Muchas gracias, tío. Por favor. Te mandamos un beso grande. Gracias. Salud y peseta, dijo Gallego. Chau. Chau, chau. Salud y peseta. Qué buena onda. Salud y peseta. Me encanta... Posta, para mí hay que hacer algún problema... ¿Algún problema? ¿Algún programa con las frases de Lola School? Como tipo, hace un tornillo... No. Hace un tornillo, sí. Un chiflete. Me encanta. Qué fresquete. Qué fresquete. Está fresco pa' chomba. Me encanta. Pa' corpiño calado, decía mi abuela. Está fresco pa' corpiño calado. Está soplando la nuca. Nunca la escucharon. Se están escupiendo el asado. Son gustos que más modernas igual, ¿no? Sí, bueno, pero igual me gusta la de corpiño calado, ¿eh? Bueno, qué raro. ¿Qué tenemos? ¿Otro llamado? Hola. Hola. Sí. ¿Qué haces? Oh, ¿qué pasó? Sacame al aire. No voy a comer. Estás al aire, pa'. ¿Eh? Estás al aire. Estoy al aire. Sí. ¿Estamos en el aire? Estoy en el aire. Sí. Estás en el aire. Ese tipo que llamó recién... Escúchame a mí. Escúchame una cosa. Ese tipo que llamó recién me abolló el capó del día 6. No, no, no. Es muy buena. Se presentó arriba del capó. Es una de las anécdotas más graciosas que tenés. Yo siempre te pido que cuentes esa porque me divierte. Yo creo que si lo hubiese matado, le hubiese hecho un favor porque... ¿Escuchá? No, no, no. Pero mira, la risa de atrás me mata. Claro, estando jodido con el yo a la mujer. Eso es lo que el gordo me recrimina siempre. Pero tuvo que ver la situación para que... Mira vos. Para que esas dos chicas que están ahí con ustedes... Ah, el fruto del amor. El fruto del amor. El fruto del accidente. Con un fitito son ustedes dos. Fue todo un choque. Siente el choque, dijeron. Y ahí sacaron. Bueno, no. Tengo una pregunta. ¿Qué? La previa, la previa esta. ¿Qué onda ahora? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos nosotros? Y acá un par de cuadras. Posiblemente a Ecedra. Hace poco estuve con él en Ecedra. Contáles palos, chicos. Ah, sí, sí. Ella va a bailar con el padre y con el hermano. Y con mi cuñada. Estamos todos. La única responsable de mi vieja. Va a bailar en la familia, la petiza. Que se quedó cuidando a mi sobrino. Nada, mi hermano tocó con su banda. Que dentro de poco los vamos a tener. Con su banda Cuatro de Bastos en Ecedra. Y bueno, mi papá lo fue a ver. Mi hermano obviamente cantaba. Mi cuñada lo fue a ver. Entonces estábamos todos. Los chicos mismos de la facultad me decían. ¿Qué haces bailando con tu viejo? Qué fenomenal. Qué fenomenal. Sí, después se tuvo. O sea, yo le dije. ¿Viste, Palio? ¿Conociste lo que yo hago? Los bares. Le digo. Nada. Me dijo, sí, claro. Yo me comporté como me comporto siempre. Mal. ¿Qué estés? Muy bien. ¿Quién es el que dijo mal? Yo, Franco. Tiene razón. Me callaste la boca. Ey, tengo mucha gente. Me explícame. Pará, pará. Pará, pará. Tengo gente. Tengo gente que me dice que está muy contento con lo que dijo tu viejo cuando dijo, ese muchacho me abolió el capó. Escuchame una cosa. ¿Qué le pasa a mamá que le está agarrando un ataque de epilepsia de fondo que grita? No, y bueno, ya voy a conocer hace 29 años. ¿28? ¿Qué 29? ¿Eh? Pasame con mamá. Pasame con mamá. Dale. ¿Cómo te mandan las mujeres, eh? Bajame el volumen porque grita, eh. ¿Vas a venir a comer? Me grita ahora. ¿Hola? ¿Patricia? Hola. Hola, Piti. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes todo bien? Bien, bien. Acá los chicos te saludan. ¿Cómo? Que los chicos te están saludando. Hola. ¿Cómo les va, chicos? Escuchame. Hola, Pato. ¿Cómo estás? ¿Qué? Hola, Pato. Ay, mami, por Dios. Escuchame, ma, te hago una pregunta. Contanos un poco cómo era eso de ir a bailar con la abuela. Era muy gracioso y aparte nos divertíamos mucho porque en esa época se divertían las mamás. Hola. Sí, te estamos escuchando. Se divertían las mamás tanto como nosotras. Sí. Porque cuando salíamos del baile íbamos todas caminando en el colectivo hasta tomar el colectivo y veníamos divirtiéndonos y acordándonos todos. Y había una mamá que preguntaba siempre a los chicos que estaban ahí con nosotros en el colectivo quién había planchado y quién no esa noche. ¿Quién había rascado? ¿Quién había planchado? Sí, ya entendí. Pero ponele eso de chapar con un chico o una chica y eso también te preguntaban. No, eso no. Le preguntaban a ver quién planchó, quién bailó y era mucha diversión. Nada que ver a cómo se vive ahora. Caminábamos muchas cuadras desde la estación de Huilde para llegar a casa y no pasaba nada y todos los fines de semana igual y estábamos muy felices con lo que hacíamos y con la compañía de las mamás nos divertíamos un montón. Sí, bueno, eso estaba bueno. Yo siempre me acuerdo cuando me contás esas cosas. Pero bueno, ¿y dónde ibas a bailar? ¿A El Silan? Que siempre me contás. A El Silan, mi club. Pero por lo general nuestro lugar de todos los fines de semana era El Silan y me acuerdo que en los carnavales como había mucha gente íbamos con las chicas todas del grupo a hacer la previa a las 3 de la tarde. ¡Qué previa rara! Nos sentábamos con el mate todas iguales en la puerta de distintos grupos, había de distintos barrios y a medida que se iba llegando acercando la hora para entrar al baile se iba a una tanda, se bañaban, se cambiaban y volvían al lugar y ahí nos retirábamos nosotras y bueno, hacíamos un cambio de posta, digamos, para poder tener siempre el mismo lugar en la misma mesa. Cosa que tu abuela siempre me decía, no me pongas abajo del parlante. ¡Pobre vieja! Y yo la dejaba sorda, pobrecita. Bueno, ma, muchas gracias, ¿eh? Pero bueno, gracias, muy lindo el programa y que sigan los éxitos. Bueno, gracias, Piti. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, yo lo de las ganas de ir a bailar y eso lo saqué un poco de los dos, la verdad que son de salir mucho, mis viejos, mucho, mucho. Suelen estar nunca los fines de semana, siempre tienen un plan distinto, si no están en la casa de los padres de dichas mujeres están en otro lado, siempre son de salir mucho y eso está bueno. Yo quiero llegar a la vejez y ir a los clubes de barrio, ¿viste? Oh, hay uno sobre Andrés Baranda. Me encanta, me encanta. Hay sobre Andrés Baranda. Los admiro. Bien. Otro. El 21 de julio, así que tenemos un llamado, otro más. Sí. Hola. 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 ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas noches. Ante todo, felicitaciones por el programa, está muy bueno. Mi nombre es Liz y soy la mamá de Nicolás. ¡Ahhh! ¡La mamá de Tommy Ponsi! ¡La mamá de Tommy Ponsi! Se puso colorado, se puso colorado. ¿Cómo es el nombre de tu mamá? Hola, mami. Hola. Mi nombre es Liz. Liz. Liz sí. Y bueno, les quería contar que conocí a mi marido, al papá de Nico, en una previa. ¡Ah, me va! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Qué genia! Contanos cómo fue eso, por favor. Bueno, nos juntamos, yo no lo conocía, nos juntamos en la casa de unos amigos. Sí. Y bueno, él fue con una chica, yo fui con un chico. ¡Opa! Y fue tipo amor a primera vista. ¡Ay, me muero! De ahí vivíamos en Capital, así que de ahí nos fuimos con un boliche a una cuadra de Florida, y bueno, cada uno bailaba con la persona que había ido, pero miraba al otro. ¡Ay, me muero! Y bueno, es el 14 de septiembre de 1985, nos enganchamos ahí. ¡Para, para, 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 para! Con todo respeto. ¿Me dijiste qué fecha? 14 de septiembre de 1985. De 1914-1985. 29 años, Paco. ¡Para, no estoy haciendo un boliche! ¿Boliche? No me acuerdo, vos sabés que era en el centro de la calle Zipacha, y mi marido tampoco se acuerda. ¿En serio? Sí. Bueno, y... No sé si está todavía el boliche. ¿Y esa noche qué pasó? Y mirá, fue larga la noche, porque terminó a las 8 de la mañana. ¡Ah, o sea, duro y parejo! ¡Oh! Y después, bueno, después de ir a bailar, él vivía solo, así que fuimos a la casa de él, todo el grupo, y bueno, cuando él me tenía que llevar a casa, me dice, ay, ¿no querés ir a sacionar a Chascomús? ¡Ey, ey! ¡Chau, es re de ahora esa historia! ¡Para, para, presentame a tu marido! ¡Qué aparato, para, que termine de contar! Le digo a Chascomús, no, me dice, bueno, entonces nos vamos a Aeroparque. ¡Ah, bueno! Bueno, nos fuimos a Aeroparque, y llegamos a Aeroparque, nos sentamos, qué sé yo, y... Bueno, vamos a desayunar, me dice, dale. Y no había media luna, entonces le tiró a la persona que atendía la mesera, que estaba embarazada yo, entonces que me trajera el café con leche con media luna. ¡Ay, qué genia! ¡Qué genia! ¡Qué genia! Me muero, la verdad, qué linda historia, ¿eh? Y ves que en las previas no todos somos borrachos, enfermidos, podemos encontrar el amor. ¿Viste? Yo tengo esperanzas, entonces. Sí, por supuesto. Ni hablar, ni hablar. Bueno, la verdad que, nada, es como raro, ¿no? Decir, bueno, sí, te empezó una previa. Es loco, es loco y muy, muy bueno. Ojalá, ojalá ni cómo se contagie de esto, ¿no? No, pero a mí no me gustan las previas. Bueno, la verdad, chicos, que es una onda bárbara y los felicito. Bueno, muchas gracias, Lizy. Bueno. Gracias, excelente historia de amor y genial que haya sido una previa, como corresponde. Un beso grande. Gracias. Y, bueno, te sigan las previas. Antes de cortar, ¿qué opinás del parecido de Nico a Tomás Fonsi? Como mamá. Y tiene un parecido. ¡Ah, vamos! Pero es más lindo, ¿viste? Según las madres, es como... Lejos, lejos. Ah, ahí está. Bueno, muchas gracias. Un gran besito para todos. Para vos. Un abrazo ahora, Melis. Hasta luego. Mamá, ¿qué vas a hacerte comer? Te faltó decir. Ay, primero le pregunté. Pero era un chiste. Ah, bueno, bueno, bueno. Sorry, sorry, sorry. Aparte, no pases chivis. No pases chivis. Basta, vos. Ay, Dios. Voy a llorar. ¿Sabés qué? Me encantaba mucho... Paquio, 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 paquio. Me encantaba mucho el... ¿Cómo se llama? El personaje de Nico Cabré. Sí. Que decía... Vengo de ahí, vengo de ahí. ¿Y el chelo? ¿Y el chelo? Y en coso... Me está jodiendo. Me está jodiendo. Me encanta. Una amiga de mi grupo, Las Arlequinas, también lo imita muy bien a Nico Cabré. Y él le robó la frase, me está jodiendo a ella, a la negra. Si está que tuiteo, llame o algo. Sí, se lo robó. Se lo robó. Doy fe. Chamoso. Bueno, no teníamos un llamado, pero no. ¿Lo vamos a mandar después del temita? Uf. Agu quiere mandar saludos. A todos mis amigas que están del otro lado. En especial a Danita, que fue la que nos hizo las... Los logos y demás. Paco, la... Le mando saludos, yo también. Ay, muy bien, Paquito. Que hizo todos los loguitos y las cosas lindas que pusimos en el Facebook y en el Twitter. Ey, muchas gracias, en serio. Dale un saludo. Sí, no, son geniales. Todos los logos que ven son de ella. ¿En serio? Muy bueno, la verdad muy bueno. En Facebook, en 5 o 6 días. Niño, niño. Tiqui, tiqui. Buah. Yo le voy a mandar un saludo a Diego Cordero. A Diego Coiro, que prometió que nos iba a estar escuchando. El fama es lo más grande que hay. A Alan, que fue el dueño del nombre de Somos Previa, en Twitter. Así que para él, un beso grande. ¿Le mandamos a Tincho ya? A Tincho no. El Chompy que hoy nos marcó. La verdad, flojo. Flojo, flojo, flojo. Bueno, bueno, bueno. También. Mirá, te estamos... Contales a los chicos lo que hiciste hoy. Hoy le pregunté a Chompy si iba a venir, porque ellos dijeron que iban a venir. Lo voy a mandar al frente. Y me dijo que no podía, porque tenían un cumpleaños. Y tiré nuestra amistad por el excusado. Le hizo gloop, gloop, gloop. Le hice el sonido de la cadena y le mandé una nota de voz al Chompy. La facultad fue lo más. Uy, se escucha mi oferta. Uy, como todo. ¿Qué te iba a decir? No, bien. Ahora se viene un temita lindo. Yo igualmente de todos modos lo quiero. Y lo vamos a tener pronto. Espero que vengan para acá los chicos. Por favor. Viernes que viene tienen que venir. O cuando ustedes decían, pero tienen que venir. Tienen que venir. Por el momento nos vamos una tandita. ¿Alguien me pide qué es esto? Los favoritos en los aires, chicos. Ahí está. Escuchaste, mamá. ¡Eres venido! ¿Cómo están esta noche? ¿Cómo están esta noche en Buenos Aires? Pará vos, mami. Estás en casa. Pará, mami. Para todos los, para todos los. Lo voy a empezar a cantar. Escuchaste, te mojo. Para todos. Seguimos volumen y me arrancó. Decime si este tema no fue una previa. Este tema es muy de previa. Mal. Vos sabés que no podés este tema. Escuchá, escuchá. A ver, quiero cantar por Paco. ¡Ya! Esta parte me mata. Siento tu cuerpo vibrar. Cerco de mí. Buenos Aires. ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! Tremendo. Tremendo tema. Un saludo para Denise, que no tiene Twitter y nos está escuchando y nos saluda por WhatsApp. ¿En serio? ¿Vos te llamabas más? ¡Migial! ¡Hola! 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 ¡Hola, sí! Mi nombre es Claudio. Estamos haciendo una buena previa para ustedes. Sí. En la casa de tu viejo. Agustina. Sí. ¿Sabés quién soy? Sí, señor. ¿Cómo le va, Cerrat? Muchas gracias por todo lo que nos están dando ahora. De verdad, estamos bárbaros en tu casa, escuchándolos. Nuestra previa, o sea, mi previa, ¿sabés la qué era? Era el asalto que se usaba antes en la casa de las chicas. Claro. Se llevaba la comida y las chicas llevaban la bebida o al revés. Claro. Y esta es nuestra previa. No puedo hablar mucho porque tengo mi pareja al lado. Y si empiezo a contarme anécdotas, no terminemos más. Y después no voy a tener pareja a las piernas yo. Ah, te van a matar. Seguro que sí. Exactamente, Claudito, te agradezco mucho el llamado, que nos estén escuchando ahí. Y bueno, en casa de mis viejos, guárdenme algo de comida para cuando vuelva, que antes de ir al octavo paso por el quinto a buscar el tupper. No quedó más nada de empanadas, ya es lo que te digo. Podés cocinarte algo. Chicos, a todos, mucha mer. Muchas gracias. Y sigan así. Muchas, muchas gracias. Eh, suerte. Chao, Claudito. Chao, Claudito. Un gran amigo de mi viejo que no saben cómo canta, hace un tributo a Cerrat increíble. Que venga, que venga. Me encanta, me encanta. Decimos que Cerrat igual, eh. Eh, obvio. Ese día tapamos la cámara, ¿entendés? Que no se vean. Y sin cámara le decimos Cerrat. Exacto. O le ponemos una peluca y que esté a la espalda. O le pixelamos la cara. Totalmente, totalmente. Bueno, saluditos, Paquito. ¿Qué? ¿Hay saluditos? ¿Qué estás haciendo? Pará, pará. Está chamullando, chico. No, estoy escribiendo. Estás utilizando el Twitter de Somos Previa para Chamullar Mujeres. No, ¿acá qué dice? Francisco Soria. Fran Soria. Arroba Fran Soria. ¿Quién es? Ah, otra su Twitter para Chamullar Mujeres. Linkeame. Linkeame. No, no, no linkeé nada hoy. No linkeé nada. Hoy no linkeaste. ¿Qué te pasó que no linkeaste? No, no, me falta biclavero. Ah, tipo, ah, me falta biclavero. Biclavero, podés llamar, pobrecita. Le da ocupado. Está intentando comunicarse. ¿Qué onda con Tomina? Está llamando a Hong Kong. Tenemos un, bueno, de paso aprovecho y le mando un saludo. Vané, Améndola está en Hong Kong. Tenemos una corresponsal allá. No es joda, en serio. En este momento deben ser como las 12 menos 5, menos 10 por allá del mediodía. Y quiere llamar para poder, bueno, nada, contarnos cómo son las previas hongkonesas, qué hacen. Me estuvo contando un par de cosas muy copadas, pero zarpado. ¿En serio? Bueno, karaoke a full en un departamento. Es medio raro. Quiero que lo cuente ella si puede llegar a llamar. Y bueno, nada, estaría muy bueno porque eso es para todos los que nos están escuchando, que nos pueden escuchar de todos lados. ¿Desde dónde nos pueden escuchar? ¿Cómo es la página de la radio para que nos puedan escuchar? Y a propósito, ver. Es www.fmmia885.com.ar Nos pueden llamar al 424-1415. Si no, nos pueden tuitear a arroba somosprevia. O si no, nos pueden buscar en Facebook en el grupo Somos la Previa. Genial. Y hablando de llamados, pasó este número de teléfono y mirá qué rápido que conectó. Hola. Hola. ¿Cómo están? Lindos de mi corazón. Hola, Vicla. ¿Cómo está? Nuestra productora. Un aplauso. Un aplauso. ¿Cómo andás, Vicky? Bien. La peor productora del mundo, que el primer programa del año no está con ustedes. Pero estuviste. Estuviste todo el mes ahí. Dándole, dándole, dándole a ponerle mucha onda a este. Y la verdad que nada, arrancamos medio como... Bueno, yo particularmente con muchos nervios. Me conocés porque es como que estábamos como atacados. Pero va bastante bien. Hasta ahora los llamados fueron lindos. Ninguno llamó para quejarse. Aparte, muchos llamados. Porque estoy queriendo llamar desde que empezaron y no podía salir del aire en ningún momento. Somos crack. Estaban las líneas ocupadísimas. Esto es muy emocionante. ¿Cómo empezaron? Bien, muy bien. Empezamos genial. Pasamos temas muy serios, muy responsables. Me imagino. Sí, nada. Somos gente muy adulta nosotros. Muy bueno. Le agradecemos a la radio hoy que están del otro lado del vidrio haciéndonos el aguante y bancándonos porque debemos ser insufribles hablando todos juntos al mismo tiempo. Les agradecemos a Néstor, a todos los que están ahí. Y bueno, nada. Nos estamos portando bastante bien. Quiero que sepas que te estamos haciendo quedar bien. Bueno, eso es lo importante porque después me caen a pedo a mí. No, mentira, mentira. Bicla. Sí. Bicla, ya, rápido, decime. ¿Cómo son tus previas? Mis previas, fernet. Fernet y comida. Yo necesito comer algo siempre. Genial, ¿cómo te quiero? Siempre, aunque sea unas papitas o incluso me tiro para el chocolate o algo así, pero... Un fernet con chocolate, ¿cómo le queda la panza? Sí, sí, divino. No, pero no soy... No sé qué habrá dicho Agus, pero que sé que a Agus le gusta mucho el tema de los juegos y que yo no soy mucho de jugar en las previas. Solo con la facultad. Yo no soy previas. Pero... Uf, de la mano de Agus Rivera vas a aprender a jugar en las previas. Vamos a aprender, claro. Está buenísimo que... Aprender con Junta a ella. La reina de la noche también. Sí, otra. Se le salen los colmillos con el mazo de cartas. Bueno, Vicky, nada, estamos re contentos. La verdad que te agradezco. Lo tengo a Paco haciendo cara. Si estuvieras acá, lo pegarías. Sí, me imagino. Debes estar renegando un montón. Ay, hola, hola. Está aprovechando que vos no estás para molestar. Bueno, o sea, el viernes que viene no trabajo y estoy ahí haciendo cumplir. El viernes que viene creo que voy a agarrar a un chico de cumpleaños para que me diga en tu sala. Te vamos a pagar el espacio para que estés en el salón. ¡Ey, no! No, mentira, mentira. Te queremos acá, te queremos acá. Me quiero matar. Quieres estar ahí, no quieres estar acá, por favor. Bueno, igual ya nos vamos. Podés ir para donde vayamos. Te mandamos un mensajito y nos encontramos allá. Dale, igual acá estoy hasta las 4 de la mañana. ¿Hasta las 4? Y recién empieza la noche. Entonces vamos para allá. Entonces vamos para allá. Es muy buena esa. ¿Podemos caer? Es fiesta temática de los escenarios. Estoy disfrazada de chiquita. Yo tengo un símbolo de la paz puesto, el que te gusta a vos. Muy bien. Y bueno, era lo que quería para vos, boluda. Yo puedo ir. No me lo pediste, nunca. Yo tengo el pelo peligroso, no sirve. Yo puedo ir. Es verdad, sos colorado. Sí, solabiaba. ¿Malaleche? Sí, solabiaba. ¿Qué colorado y malaleche? ¿Gati? ¿Te diste cuenta de eso? ¿Por qué no me avisaste? Bueno. Pato, pobre Nico. Bueno, Vicky, me dan un beso al cumpleañero. Y gracias por llamar. Guardanos unas pisetas, como la otra vez. Dale, dale, dale. Las dejo separadas para ustedes. Te mando un beso grande. Beso para todos. Buena temporada, chicos. Gracias. Nosotros también. Chau, chau. Che, muy bueno. Mucha gente llama. Bueno, nuestra productora tan del alma, porque es una pena que no haya estado hoy, pero bueno, laburaba. Tenés saludos. ¿Pueden dejar de pabear con los avioncitos de papel? Flor Maritato, que es una amiga de acá de Quilmes, me dice que ella, siempre la previa que hacen es juntada en casa, música al palo, juegos para escabiar, entre ellos juegos con cartas, o si no, arman un tablero, onda juego de mesa. Está buenísimo. Y después, un compañero de trabajo, Carlitos Ailón, me dijo, se ve que les está yendo muy bien, porque llamo, llamo y me da siempre ocupado. Los queremos a todos del otro lado del viernes. Genial. Y que sigan llamando el viernes. ¿Qué hay? ¿Otro llamado? No, no, no. Ya nos tendríamos que estar despidiendo, porque las previas no son eternas. Quiero que lo sepan. Bueno, nosotros seguimos. Todo tiene un final, todo termina. Yo quiero contar las últimas previas, no terminé saliendo. Bueno, en el próximo episodio lo contarás. A ver, un llamado al aire, el último, y nos vamos, creo que es el que estamos esperando. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, señorita, ¿cómo le va? Bien, estoy llamando de Hong Kong. Un aplauso grande, Hong Kong. Alicató, Alicató. Escuchame, ¿qué hora es allá? Son las 11 de la mañana. Las 11. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Feliz sábado. ¿Cómo estás, Vané? Alicató. En realidad es guay. No, pará, pará, pará. Quiero que me diga algo con él. Somos la previas. Pará, pará, de a poco. Dígame buen día. Buen día, buen día, Vané, despertate. Con toda la pila, 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 pila. Algo, somos la previa en chino. No, Varen, chicos, no aprendí a decir hola. ¿Y cómo estás allá? ¿Vos estás sobreviviendo? Buen día. Buen día. Pila, pila. Escuchá. A ver. No sé ni decir hola. Hola es guay. Hola es guay. Pero, ¿cómo haces con el idioma allá? ¿O tenés a alguien que te ayuda? Ah, inglés. Inglés. Bueno. No sabés mucho de japonés. No, no, de chino. Escuchame. Bueno, nada, bien, bien. Gorda, nada, estamos hiper cortos de tiempo. Sé que querías llamar antes, pero bueno, somos tan populares que va ocupado. Hoy reventó, estallaron las líneas. Mal, mal. Ya en el tercer programa no llama nadie, así que no te preocupes. Podemos hablar las dos horas si querés. Ahí se ponió y ahí les cuento cómo viene la movida de Hong Kong. Andá preparándote un buen listado de previas de hongkonesas así. Dejo el adelanto. Dale. Por favor. Dale. El Telo Karaoke. ¿Viste? Algo les conté a los chicos, no me acuerdo cómo era. Telo Karaoke. Telo Karaoke. ¿Definilo? O sea, está con una persona y hay un chavo cantando. No, no. Son muchas habitaciones de Karaoke, todas en un mismo lugar. ¡Yo quiero ir! Y bueno, nada, son muy graciosas. Así que la próxima les cuento. ¿Swinger? No sé, no sé. Nunca me metí en la habitación del grupo al lado. ¡Oh, bien! Están cantando en chino, pero... Katashima, utaiokasherini. Y el gordo casero pisa conmigo. No, bueno, ya los vamos a ir subiendo de a poco, si se pueden, al Facebook de la radio. Así los vamos compartiendo. Bueno, Vané, nada. Bueno, besos. Te agradezco muchísimo, muchísimo por llamar. Pa, vos si quieres. Gracias. Y a todos. El tiempo. El tiempo es tirano en la radio. Bueno, besitos. Gracias. Gracias a vos. Ey, tremendo. ¡Un concha! Esto es muy flashero. ¿Estás en eso? Ah, genial. Bueno, no sé con qué temita nos vamos a ir. Nos vamos a ir con Don't Stop the Party, The Pitbull para recaladache. Porque yo no lo sé nombrar y por eso lo dijo Paco Zoria. Y nada, yo rápido. Un saludo grande a toda mi familia y a todos los que nos escuchan. Bueno, nada, saludos para todos los que nos escucharon. Gracias por hacernos el aguante. Abus. Los amamos. Gracias por estar ahí. Saludos a todos. Los quiero. Y casa. Bueno, nada, prepárate para el fin de semana que nosotros somos la previa. ¡Chau! 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 ¡Chau!